Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque Con la base llena Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un poco ojo Ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreito social Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Uu Yeah Ula u Sayu baby Ale no Ay Dímelo slow Slow Toma Slow John el tibet Mamacita La cita La cita La cita Y la n Y la n La nena tiene sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula u Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula u Ula u En tu cintura tiene un ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema Sin tema Sin tema La nena tiene el sistema Sin tema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula u Acércate bandida Acércate bandida Acércate Agámoslo escondidas Uu Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Ula u Tiene la figura como Coca Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud Como lo haces tu Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud Como lo haces tu Uuuu 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 Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con las bases llenas Ula, ula En tu cintura tiene un ula, ula Tanto vueltas es que se apaga la luz Síguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, ula En tu cintura tiene un ula, ula Tanto vueltas es que se apaga la luz Síguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un poco Ojo, ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreito social Ula, ula En tu cintura tiene un ula, ula Tanto vueltas es que se apaga la luz Síguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, ula En tu cintura tiene un ula, ula Tanto vueltas es que se apaga la luz Síguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, ula Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula, ula, ula En tu cintura tiene un ula, ula Tanto vueltas es que se apaga la luz Sigue lo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, ula, ula En tu cintura tiene un ula, ula Tanto vueltas es que se apaga la luz Sigue lo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sí, 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 sí Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un ojo Ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreíto social Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema, la nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida, hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos, bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, yeah Hula uh, baby Alenor Dímelo, slide Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con las bases llenas Hula, en tu cintura tiene un hula, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Hula, en tu cintura tiene un hula, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto, pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un ojo, ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche, no se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta hackear Se va con sus amigas un perreíto social Hula, en tu cintura tiene un hula, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Hula, en tu cintura tiene un hula, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Sin tema, la nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida, hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos, bebé, hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema, la nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula, en tu cintura tiene un hula, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Hula, en tu cintura tiene un hula, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Hula, ay, ay Orla, y E Dímelo,axlao Slao, gon, el tíbe mamacita La cita La cita Y la m Sí, je, je Sayo, baby Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita Ojo ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreíto social Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Uh, ooo-oh Siguelo, baby Tanto audiologist Debe los Slao Su Toma Slao John el kiver Salad Tomasita La seta La seta Y la N Y la N Ze До Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con las bases llenas Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un ojo Ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreíto social Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Sayu baby I let no Dímelo flow Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con las bases llenas Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos no es un asalto pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo necesita un ojo ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreíto social Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula u En tu cintura tiene un ula u Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? U Yeah Ula u Sayu baby I let know Dímelo slow Toma Slow John el tibet Mamacita La cita La cita Y la n Y la n Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula uu Ula uu Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Síguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Síguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos No es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo Necesita un ojo Ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera No te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas Un perreito social Premedial Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Síguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Síguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sin tema Cuando rompe el suelo La saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Síguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Sigue lo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Tanto vueltas es que se apaga la luz Tanto vueltas es que se apaga la luz Uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Tanto vueltas es que se apaga la luz Tanto vueltas es que se apaga la luz Saca del parque con la base llena Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto, pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un ojo, ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche, no se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta hackear, se va con sus amigas un perreíto social Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida, hagámoslo escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sia baby Illinois Dímelo Slau Toma Slau John el tibet Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema, la nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un ojo Ya la veo con los ojos rojos Hulaú, en tu cintura tiene el control de la noche No se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreíto social Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sayu baby, I let know Dímelo Flau Toma Flau John el tibet Mamacita La cita Y la n Yeah, yeah Sayu baby Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula, uh En tu cintura tiene un ula, uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguenlo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, uh En tu cintura tiene un ula, uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguenlo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Alta en las manos no es un asalto pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo necesita un ojo ya la veo con los ojos rojos Tiene, tiene, tiene el control de la noche No se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreito social Ula, uh En tu cintura tiene un ula, uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguenlo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, uh En tu cintura tiene un ula, uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguenlo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sintema La nena tiene el sintema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema Toma La nena tiene el sistema Toma Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula, uh En tu cintura tiene un ula, uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguenlo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, uh En tu cintura tiene un ula, uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguenlo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Sayu, baby Ale, no Ay Dímelo, Slau Toma Slau John el tibet Mamacita La cita Y la n Tiene la figura como Coca-Cola Mamacita Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula, uh En tu cintura tiene un ula, uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguenlo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, uh En tu cintura tiene un ula, uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguenlo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos Alten las manos No es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo Necesita un ojo Ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche Tiene el control de la noche No se va con cualquiera No te equivoques De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Se va con su amiga Un perreíto social Ula, uh En tu cintura tiene un ula, uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Sigue lo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, en tu cintura tienes un ula, u Tanto vueltas es que se apaga la luz Sigue lo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema, la nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida, hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé, hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sin tema, la nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula, en tu cintura tienes un ula, u Tanto vueltas es que se apaga la luz Sigue lo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula, en tu cintura tienes un ula, u Tanto vueltas es que se apaga la luz Sigue lo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Oh, sí, eh... Sallu, baby Atleno Dímelo Slao Toma Slao John el Tiber Mamacita La Cita Y la N Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula hu En tu cintura tiene un hula hu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula hu En tu cintura tiene un hula hu Hey look who y honest I'm with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't care to stay You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow he's so cliché Don't rap about the bullshit no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth that could ever tempt me Baby can you see the envy I see Cupid in her eyes Aiming pull back she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you brighten up Volcano girl you make my heart erupt Burn 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to vampires Earn, 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 immortality despires Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space In my space Baby get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home everyday To go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no moving I see no moving, hear no sound Red on her dress She's spoiled her gown Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Won't fall for me Her thoughts are in my space I'm tired of you 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 Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos No es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo Necesita un ojo Ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera No te equivoques De vez en cuando ella le gusta hackear Se va con sus amigos Un perreito social Premedial Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Uuuh Yeah Ula uu Sayu baby Ale no Dímelo flau Su Toma Slow Slow John el tibet Mamacita La cita Y la n M Tiene la figura como coca cola Tomas Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema Tomas La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula uu Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alta en las manos no es un asalto pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo necesita un ojo ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche no se va con cualquiera no te equivoques De vez en cuando ella le gusta hackear Se va con sus amigas un perreito social Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sin tema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Acércate bandida Hagámoslo escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Ula uu En tu cintura tiene un ula uu Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Uu Ye-yeee Zayu bayi Alejandro Ay Dima la FLOW Toma Z-lão Yo en el Series Pumasita La Sita Y la N Ye-ye Soy ei Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un ojo Ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreito social Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Hula uh, en tu cintura tiene un hula uh Hula uh, en tu cintura tiene un hula un hula Hula uh, en tu cintura tiene un hula Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.